Con 55 años de militancia en el PRI, Francisco Labastida Ochoa afirma que su partido tiene la obligación de levantarse de la condición de minoría casi inexistente y para lograr esta hazaña debe tomar la fuerza de las ideas, una de ellas, recuperar su ideología de centro-izquierda. Ante un inminente proceso de elección de presidente del Comité Ejecutivo Nacional en agosto próximo, advierte que Enrique Peña Nieto busca intervenir en este proceso y asegura que los expresidentes no deben meterse en la definición del partido que quieren, pues buscan un nuevo partido. Yo creo que el partido es un instrumento. Al final de cuentas el objetivo central es el país. Yo le decía, partido que no le sirve al país, no sirve. Y el partido le dejó de servir al país. Entonces, ¿cómo quiere revivir el partido en un contexto tan adverso como el que está viviendo? Yo creo que deriva de que acepte los errores que cometimos, los enfrente, haga una autocrítica y decida el camino, la política, los objetivos y los instrumentos con los cuales lo van a lograr. Perdón. El presidente Peña se mete en ello. Y los 11 presidentes no deben de meterse en la definición del partido que creemos. Buscamos un partido nuevo. No buscamos un partido viejo. Entrevistado en su oficina, el político que fue candidato presidencial en el 2000, gobernador de Sinaloa de 1987 a 1992, embajador en Lisboa y secretario de Energía, Agricultura y Gobernación, y que se inscribió al PRI en 1964, manifiesta que es dramática la hazaña que tendrá que lograr quien sea presidente del PRI, pues en menos de dos años tendrá que llevar a su partido a las elecciones intermedias. El tener simplemente más diputados le permitiría al partido para las elecciones siguientes, porque están en dos años, le permitiría al partido ser realmente un contrapeso. Pero eso se tiene que apoyar no solo en actos del partido, se tiene que apoyar en los actos de los estados. La Bastida Ochoa asegura que quien sea el presidente del revolucionario institucional para el cuatrienio 2019-2023 debe ser alguien con más de una elección constitucional. Conocer al PRI, tener capacidad de motivar a la gente, ser persona de inteligencia y carácter con una hoja de servicios que le dé calidad moral para ejercer el liderazgo. Si nos vamos a una elección democrática, yo creo que va a haber muchos candidatos, creo, muy buenos candidatos que la pueden juzgar. Respecto a las metas del partido en corto plazo, asegura que una de las principales es tener más diputados en las siguientes elecciones y ser realmente un contrapeso, además de que el siguiente dirigente tiene que tener muy claras las ideas, los conceptos, la filosofía y el mapa de ruta para saber cómo sacar el barco a flote. Están muchos factores en contra para lograrlo. Por eso digo que es una hazaña. Pero la historia de los países la escriben los inconformes, que dicen voy a transformar esto. La historia es una hazaña de la inconformidad. La historia de 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 la historia Gracias por ver el video.